El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 2 de Febrero Del Libro de Malaquías Así dice el Señor Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Portones, alzad los tinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Portones, alzad los tinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Segunda lectura. De la carta a los hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre. Y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham. No a los ángeles. Por eso, tenía que parecerse en todo a sus hermanos. Para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere. Y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con nosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la ofrenda, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con lo prescrito en la ley del Señor, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así que dará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te va a traspasar el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomando como herencia algunos de los ritos de la tradición judía, la iglesia celebra hoy esta fiesta de la presentación del Señor. Escuchamos en el Evangelio que era ley de Moisés, que cuando nacía un varón y era el primogénito de un hogar, tenía que ser presentado en el templo, es decir, tenía que ser dedicado al servicio del templo. A no ser que la familia quisiera rescatarlo y llevárselo una vez a casa. Y para eso tenían que hacer la ofrenda o la oblación propia, según las condiciones económicas de la familia. Si eran de buena posición económica, pues ofrendaban ganado mayor para el sacrificio. Si eran pobres, como en el caso de María y José, ofrecían tórtolas y pichones. Será el primer rito, a los 40 días. Por eso hoy, 2 de febrero, se cumplen 40 días del 25 de diciembre, cuando celebrábamos el nacimiento del Hijo de Dios. Pero el segundo rito era la purificación de las madres. Cuando una mujer daba a luz, quedaba impura por haber derramado tanta sangre durante 40 días. Impura significaba que nadie podía acercarse a cierta distancia de la mujer. Donde dormía o se sentaba una mujer que acababa de dar a luz y había derramado sangre, nadie podía sentarse porque quedaba también impuro. No podía acercarse al templo durante esos 40 días. A los 40 días, iba la mujer con su hijo o su hija para hacer el rito de su purificación y que fuera reincorporada al templo. Cuando María y José van a cumplir con este precepto de la ley, el evangelista es muy incisivo en presentar a María y a José como cumplidores de los preceptos del Señor. Repite seis veces en tan cortos versículos para cumplir lo que manda la ley de Moisés. Era para manifestar como María y José, aunque tenían la certeza de que su hijo era el Hijo de Dios, pues no se echaron la ley a los hombros, no se la pasaron por encima. Siguieron fielmente cumpliendo lo que el Señor mandaba. Y cuando van a cumplir con esos ritos judíos, viene a su encuentro este hombre llamado Simeón, el que le va a dar un nuevo sentido a la vida de Jesús y va a comenzar prácticamente como la vida pública, el niño sin tener conciencia de ello. Este anciano había recibido un oráculo del Espíritu Santo que antes de morir iba a contemplar al Mesías y Salvador de Israel. Este anciano como que todos los días iba al templo y miraba quienes entraban con niños para presentarlos. Pero cuando ve a María y a José, inmediatamente se dio cuenta que era él. Y además de adorarlo, pronuncia una hermosa oración que es la que le da sentido a esta fiesta de las luces o de las candelas. Lo carga en sus brazos y dice, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Esa primera parte hay que pedírsela al Señor que nos conceda pronunciar esa frase antes de morir. Señor, termino mi vida tranquilo o tranquila. He contemplado a tu Salvador. He escuchado su palabra y me ha alimentado con su sacramento. Me he esforzado por vivir en gracia. He experimentado a Dios en mi vida. Así debería terminar la vida de cualquiera uno de los creyentes. Luego dice, a él lo has presentado ante todos los pueblos. Cuando habla de todos los pueblos, habla de Israel y de todas las naciones paganas. Para que cumpla esas tareas. Luz para alumbrar a las naciones. Por eso las luces que hemos encendido. La luz de la fe en Cristo Jesús es de cada uno. Pero la tarea es, como hicimos al inicio, compartir esa luz. Hablar de Dios y radiar la fe a otros. Para que esa fe crezca y se haga toda una llamarada. Por eso la iglesia siempre ha conservado en los sirios los signos de la fe, de la resurrección. De la fe que se transmite en el bautismo. De la fe que se renueva en la confirmación. De la fe que se fortalece en la comunión. Por eso el simbolismo de la luz. Por eso los sirios que acompañan siempre el altar de la palabra y el altar eucarístico. Porque por fe creemos que esta es la palabra de Dios porque nos la han transmitido de generación en generación. Por fe y tradición de la iglesia creemos en el misterio eucarístico. La tradición bíblica transmitida y la tradición oral. Por eso ustedes cuando encendieron esas velas en forma inconsciente hicieron ese juramento y ese compromiso delante de Dios. Que en mi vida yo transmita la fe a otros. Con mis palabras, que es lo más fácil. Pero sobre todo con mi testimonio y con mi estilo de vida. A eso se han comprometido ustedes. Para que siga siendo luz el Señor para todas las naciones y para todos los hombres y mujeres que entren en contacto con nosotros. Pero también el niño será la gloria del pueblo de Israel. Aunque Israel había recibido muchas bendiciones de Dios, faltaba el culmen. El punto perfecto. Y ahora Simeón reconoce que es el Hijo de Dios encarnado. Esta es la gloria de Israel. No hay nada nuevo que esperar ni mejor que esperar. Ya ha llegado el Señor, el Mesías, el niño hecho carne. Una verdad que también nosotros tenemos que conservar en el corazón. Hoy por hoy hay algunos cristianos y católicos que Cristo Jesús les quedó pequeño. Y siguen esperando nuevas cosas, nuevas revelaciones. Porque quieren satisfacer la morbosidad de lo que vendrá después y del final del tiempo. Y no hay que esperar nada nuevo. Las revelaciones llegaron a su plenitud en Cristo Jesús. A lo que nos tenemos que dedicar es a vivir y a cumplir lo que el Señor nos ha revelado en su escritura. Esa es la tarea de todos. Pero a veces sin cumplir ni siquiera los renglones del Evangelio, queremos recibir nuevas revelaciones. ¿Para qué? Si nos viene quedando grande el Evangelio, ¿para qué nuevas revelaciones? Justo por eso, porque la plenitud está aquí. Por eso la vida cristiana no consiste en pedirle al Señor que me adivine el futuro, como la falsa profecía que algunos quieren manejar. El principio bíblico y cristiano está en pedirle al Señor que su palabra ilumine mi presente, que es lo único que tenemos. Este era el presente de Simeón, terminar su vida tranquilo, sereno y en paz. Este era el presente de María José, comenzar como padres a formar a su hijo, sin preocuparse por el futuro, solamente santificando su presente. En la primera lectura, el profeta Malaquías había hecho un anuncio de cómo el mensajero del Señor entraría a tomar posesión del templo para llenarlo con su luz. Y fue justo lo que pasó aquí. Jesús no va de visita al templo, va a tomar posesión de lo suyo, porque era su casa. Era la casa del Padre y era su casa como el Hijo del Padre Eterno. Es el gran mensajero, por eso la tarea del Señor era anunciar la buena nueva del Padre, que el reino de los cielos estaba cerca y por eso la urgencia de la conversión. Y lo hace, según la segunda lectura del Epístola a los Hebreos, en nuestra propia carne. Entonces pudo haber hecho eso mandando al Arcángel San Miguel lleno de esplendor y gloria, pero lo hizo a través de nuestra carne. Asumiendo nuestra carne, pecador e inmortal, santificó nuestra carne y la humanidad. Ese es el gran misterio que lo decimos en tiempo de Navidad, el glorioso intercambio. Dios se hace hombre para que el hombre se esfuerce por hacerse como Dios, por cristificarnos, que será también predicación del apóstol Pablo. Por eso no podemos ser alérgicos a la santidad y a la perfección. Con el solo hecho de que Cristo se haya hecho hombre, nos ha dado vía libre para que nos esforcemos y caminar en la santificación personal. Finalmente tiene una connotación muy mariana esta celebración, porque ante todas esas cosas bonitas que le dijo Simeona María, pues terminó con una frase un poco desalentadora. Mira, tu hijo va a ser signo de problemas donde esté, va a dividir la gente, como de hecho sucedió. Unos creían, otros no, unos lo amaban, otros lo odiaban, unos lo defendían, otros lo mataron. Eso para cualquier madre es difícil, que le anuncien que su hijo va a ser motivo de problemas. Y lo segundo le dijo, y a ti una espada te va a traspasar el alma. Eso no es novedoso en la tarea de la maternidad de muchas de ustedes que son mamás. Con la alegría del nacimiento de un hijo o de varios hijos, viene también el sufrimiento eterno por ellos. Desde que están bebés porque lloran y no sabemos que les duele, hasta que el niño tiene 55 años porque esa mala mujer me lo hace sufrir. Siempre sufre una madre por su hijo. Por eso, a la luz de la fortaleza que la Virgen María transmite, ustedes como madres y esposas tienen que encomendarse a ella. Para que por encima de los dolores, que no tienen que contárselos a todo el mundo, ni poner caras de dolorosas siempre que uno se las encuentra. Que la Virgen le dé la fuerza necesaria para que su maternidad la vivan con alegría, con gozo. La Virgen no estuvo toda la vida lamentándose por los sufrimientos con su hijo. Lo acompañó, lo ayudó, estuvo con él. Y eso fue suficiente para fortalecer la tarea y la misión del hijo. La Virgen no está en la vida lamentable de los sufrimientos con su hijo. Gracias.